Evaristo está planeando crear su propio equipo de ciclismo. Vemos cómo está hablando con su hijo y un trabajador le está contando esto mientras le preguntan a quién va a dirigir su equipo y él dice que es su hijo pero sabemos que su hijo no tiene madera para hacer este tipo de concursos y pues tampoco tiene como las ganas, se le ve la cara hasta incluso muy incómoda. Luego el amante de Pedro habla con el alcalde y le pregunta que si es que ella se va a ir, que por qué piensa anunciar. Esta le dice que por motivos personales se va a Medellín pero pues ya todos sabemos por qué razón esta va a abandonar la competencia y va a abandonar el reinado que posiblemente pudiera haberse ganado. Luego vemos a Don Rigo al parecer un poco tomado hablando con su primo diciéndole que le prometa que si él llega a faltar él se va a ocupar de su familia y que no les va a faltar nada. El primo de Rigo le cuenta a su papá que su mamá no fue a dormir a la casa. Michelle habla con Rigo y le dice que él pronto va a ir a Medellín. Michelle le pregunta que para qué. Este le dice que va a ser una sorpresa que no le puede contar porque si no la va a dañar.